En las últimas horas, las informaciones respecto a Ucrania y Rusia y el conflicto que allí vive ha estado automatizado por esa guerra entre las potencias. Así mismo como hay guerra bélica, así mismo hay guerra de informaciones. En los últimos hechos que se presentan, Rusia plantea la posibilidad de realizar o de abrir corredores humanos o corredores humanitarios que permitan el paso de personas hacia territorio ruso sin ningún problema. Sin embargo, la viceprimera ministra de Ucrania se ha negado a estos corredores fundamentalmente porque no pueden ser evacuados hacia Rusia, sino que deben ser evacuados hacia otros países más cercanos a la Unión Europea. Y dice básicamente, cito, nuestra gente no irá de Ivankov, Dímer y Vizgorov, es una región de Kiev esta última, de cerca de Kiev a Bielorrusia para que luego puedan volar a Rusia en aviones. Esta es una opción inaceptable para la apertura de corredores humanitarios. Eso es básicamente lo que en estos momentos se está discutiendo respecto al conflicto ruso-ucraniano. Ya Antonio Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, ha planteado que eso es lo primordial. El cese al fuego y la apertura de corredores humanitarios para que los civiles puedan ser desplazados sin afectados sin afectar su vida, sin afectar, digamos que su mayor tesoro, que es la vida en este proceso y que puedan ser llevados a cualquiera de los países interesados en recibirlos o en su defecto que hayan gestionado la recepción de estas personas que son la principal víctima de la guerra. Ahora, fíjense que Putin por un lado y el mismo presidente de Ucrania están muy seguros, tienen su vida muy garantizada, mientras que por otro lado la población civil ya se habla de más de 35 niños que han muerto según versiones de observatorios humanitarios. Es decir, no es un dato conclusivo, ni un dato, digamos, que con el 100% de la certeza, porque es probable que haya niños bajo escombros, adultos también, y esta situación no se sabe dónde vaya a parar. Ya el propio gobierno de Putin ha señalado que juzgará, digamos, con el mismo nivel de fortaleza y tendrá la misma consideración que tienen para con ellos aquellas personas o países o, digamos, que fábricas de armas que vendan armas o que suplan a Ucrania para luchar contra ellos en esta guerra. Es una opinión, un mecanismo de presión, como se ha utilizado el mecanismo de presión económico para con Rusia, como se ha utilizado el limitarle en alguna medida la posibilidad de que puedan exceder algunos beneficios, pudiéramos decir, de la comunidad internacional, pero son de las cosas que hay sobre la mesa y que, quieras o no, mantienen todavía en jaque a la población, no solamente de ese territorio, sino también a la población global, que a fin de cuentas, que a fin de cuentas sigue siendo un tema peligroso. El precio del gas natural se ha disparado en la zona europea, sobre todo, propio de esta naturaleza. El crudo de Brent, ahorita nos referíamos al de Texas, que en Occidente sirve bastante de referencia, pero el crudo de Brent, que es el de referencia en Reino Unido, fundamentalmente en la zona europea, ya alcanzó incluso 140 dólares en las últimas horas, aunque ha bajado un poco, pero ha llegado a ese tope, algo impensable en esta época. Y bueno, los gobiernos han comenzado a prepararse y a plantear planes para eso. Por eso me refería en el bloque anterior de lo que debía el presidente de la República fijar. Yo había dicho hace semanas que el liderazgo de la República Dominicana es basto para poder iniciar una especie de conversación en Latinoamérica y generar un esquema de cobertura especial basado en no suplir a zonas como Europa, Asia o Norteamérica, sino garantizar primero el abasto, en términos alimenticios, de la región latinoamericana y posteriormente dar paso a cualquier tipo de actuación en dirección de cobertura, digamos, a la zona europea. O sea que creo que en esa dirección debe ir básicamente el pensamiento económico de la región si queremos pensar realmente en protección. Miren, ayer, fruto de las lluvias, el Centro de Operaciones de Emergencia ha determinado, hay al menos 12 provincias en alerta, en distintos colores, vamos a decir, en distintos escalafones. Y todo esto provocado por las lluvias que se han registrado en el país en las últimas horas. En Guajimía, por ejemplo, hay familias que se han estado quejando de que sus calles son ríos. Eso es un tema viejo y enormemente discutido aquí, de que la cañada, la crecida de la cañada, con los datos que se han presentado, con las lluvias que se han registrado, terminan arrastrando en seres, terminan siendo quienes dominen sus aguas, las principales vías de la zona. Y ahí usted ve cómo la gente se despacha tratando de conseguir quizás algo que se le escapó o buscando algo que siente se le va con las aguas. Eso es peligroso y es un grave error. Y es un grave error. Y digo que es un grave error porque ahí usted puede perder la vida. No son uno ni dos los casos. Y esa gente lo sabe porque quienes se pierden en muchas ocasiones son sus vecinos. Quienes mueren en ese proceso son sus vecinos, la gente que se crió con ellos. Quienes tienen, caramba, dos o tres trastecitos que llevar. El gobierno ha anunciado, me parece que hace unas dos semanas, que iniciaron los trabajos ahí. Pero el gran problema no es ese. La raíz de ese problema es que esa gente no debió nunca vivir ahí. Y no debió nunca vivir ahí porque nunca debió invadir esos terrenos. Y no digan, bueno, que la revictimización, no, 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 no. Eso que se convirtió en algún momento en ilegal tuvo consecuencias a futuro con temas sociales. Entonces, lamentablemente, esa es una zona para no habitar. Y reitero, me refiero a las inmediaciones de la cañada de Guajimía. Incluso, hay gente que ha construido en el mismo territorio que la cañada ocupa, como los ríos, que hoy pueden no estar ocupando ese territorio, pero que en algún momento llega. Caen tres gotas de agua y ahí mismo está el problema al pecho. Y es una lástima que la gente siga mudándose a esas zonas para luego seguir siendo ellos los principales afectados. Porque, lastimosamente, la muerte, o afortunadamente, la muerte no llega a Piantini, pero no llega a Piantini, no es. Ojo con esto, no es porque ellos sean ricos, y usted pobre, no, no, no. No llega a Piantini porque en Piantini se ha destinado ese espacio para habitar y, en efecto, se ha preparado para lo propio, para eso mismo. Pero la zona de Guajimía no está preparada para ser habitada. Y mucha gente no entiende, y bajo el argumento de que, bueno, yo tengo 20, 30 años aquí, yo me mudé en qué sé yo cuánto. Bueno, si usted pone el tiempo que usted tiene residiendo ahí por encima de su propia vida, pues entonces está en serios problemas. Y aunque sabemos, no es tan fácil en términos económicos usted abandonar, quizás, ese desechito que usted entiende consiguió, pero que no consiguió realmente. Porque eso no hay forma de comprarlo, ni de construir ahí correctamente, porque eso no está para habitar. Ni se ha vendido correctamente nunca. Entonces, son de las cosas que hay que tomar de referencia para evitar que esas vidas se pierdan. Siempre los organismos de emergencia atendiendo, en algunos casos, a este tipo de situaciones que se presentan, sobre todo el Centro de Operaciones de Emergencia, que comanda el General Juan Manuel Méndez, no hay mejor forma de evitar el riesgo que saliendo de las zonas que provocan el mismo riesgo. El ser humano se ubica en los puntos donde la naturaleza puede pasar y con lo que el ser humano va creando, afecta y provoca los desastres. Eso es lo que hay sobre la mesa. Gracias. Gracias.